¡Muy buena gente! ¡Les saluda Rohan! Y continuamos aquí con el siguiente capítulo, la siguiente misión para el videojuego de Destiny 2. Vamos a ver qué nos depara en este momento en la misión. La guerra roja, campaña. Inaccesible durante una actividad. Pero bueno, yo que sepa, yo no tengo ninguna actividad de momento. Dice, aguas revueltas, mirador de la sirena, arqueología del nuevo pacífico. Sin poder, la resistencia de esa bala está estancada. Adentrate en lo profundo de la arqueología para ayudarlos. Bueno, eso quiere decir que a lo mejor tenemos que rescatar esa pequeña resistencia, ¿no? Esa pequeña... A ver, agua revuelta, reactiva la energía de la estación. Esa cantidad de gente que está ahí. No ha terminado. Ahora que estamos en el centro de control, tenemos que ponerlo en marcha para poder ocuparnos de nuestra flota. Zabala dice que te has ofrecido a hacerlo. Yo dirigiré la misión. La contramaestre Holiday se ocupará del soporte técnico. Es muy sencillo. Entras, activas un interruptor y sales. Esleun hace que todo parezca sencillo, ¿no te parece? Esa risa no me ha gustado, ¿eh? Esto significa que se va a complicar la cosa. Vamos a ver. Hombre, nada tiene que ser tan fácil, ¿no? Tiene que haber un poquito de acción. O si no, el juego prácticamente... Uno terminaría aburrido con él. Uy, aquí hay bichos. Aquí hay bichos. Uy, se están disparando unos a los otros. ¿Cómo es eso? Caso curioso. Bueno, pues vamos a darles una pequeña ayuda. Yo no sé que se está disparando con ellos. Se están pegando ellos ahí y después me quieren apuntar a mí. No, eso sí no vale. ¿Hemos atraído a los caídos aquí? No, esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra. Ay, en la que uno tiene que meterse. Vamos a ver. Ya tengo nivel 5, con lo cual yo puedo equiparme algunas armas bastante interesantes. Mira, este es nivel 52. Hombre, por favor. A ver, 37, 51, 54. Hombre, por favor. A ver, tengo algo más interesante aquí. Que va, aquí no tengo nada interesante. Es más, tengo que vender un poco de cosas. A ver, 49, 49, 45. Estoy limpiando un poquito, gente, porque seguro que me caerá algo. 53. Sí, señor. Si viene este casco para acá. Y lo que no quiero es estar llenando todo esto. Tenerlo un poquito liviano. No, 53. Bien. Que no me vayan a atacar en este momento. 37, 53. Todo 53. Estupendo, entonces. Ya está. Todo a 53. Pues he subido el poder. El poder, señores. Con lo cual esto ya se torna un poco mejor. A ver, tengo otras habilidades aquí desbloqueadas. Una granada que encadena proyectiles eléctricos a los enemigos cercanos. Me quedo con esta. Ya tengo casi desbloqueado todo el árbol de habilidades. O es que me parece... Uy. ¿Esto qué es? Wow. A ver. Esta arma. Estoy probando, pero es que es una barbaridad. Esta arma tendrá suficiente alcance para poder dispararle a esos. Por lo menos sé que la otra la tenía. Pero esta... Y va en ráfaga. Bien. Toma. No me molestes. Es que no me lo puedo... Ah, lanza granadas. Uy, 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 uy. No sé. He cambiado de armas, pero me esperaba algo mejor. Vamos a ver. Me está disparando. Me está disparando ya. ¿Cómo me voy a meter yo ahí si prácticamente ese bicho no deja de estarme disparando? Si es que a como me ve, ya está metiéndome. Pero parece que la arma no va mal. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Me agacho, me agacho. Pero qué desgraciado, ¿eh? No me puede ver porque a como me vea ya me está metiendo. Oh, pero ¿cómo mete? A ver, recupérate. Recupérate, recupérate. Vamos, bien. Estupendo. Yo también hago mis movimientos entonces. No me puedo demostrar ni cinco. Bien. Estupendo. Pero me chupé todo eso. Vamos. Hombre, este arma no está nada mal, lo que quiero decir. Es slow, una banda. La colmena lo ha infectado todo. Holiday, prepárate para despegar. Necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro. Ah, no... Bueno, mi nave sufrió muchos daños durante la evacuación. Serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento. Genial. Genial. Vaya humor más irónico tiene la Holiday. Como que nada la sorprende. Uy. Aquí tienen una batalla muy rara que estos bichos, ¿eh? Dos clases distintas. Uy, un objeto de color verde. Misión. A ver, tengo la granada. Uy, esta nave viene cargada con algo. Se le notaba un montón. Venía con un poco de bolas ahí a... A darme. Vamos a probar esta mini. No, esta no. Espera, espera, espera. Esta. Wow. Uy, qué bien. Mira cómo mete. Uy, mete la pequeña. Mira, mira, mira. Uy, la peque. ¿Qué? 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 Como un mete. Tenemos los conversores de ondas energéticas desde aquí. Genial. Solo activa el interruptor y enciéndelo. Interruptor, conversores de ondas energéticas. A ver. Esto que está aquí entonces. Accediendo a los sistemas. Bueno. Ah. Algunos pistones se están moviendo, pero todavía no hay luz. Pues luz hay, lo que no hay energía. Algo ha salido mal. Los pistones deben estar trabados. Lo siento. Vas a tener que salir y apañar una solución alternativa. Como siempre, ir a buscar problemas. Eliminar a mí. Uy, ¿qué es esto? No lo sé, pero no voy a esperar que me haga cosas. A ver. Ah, mira. Aquí hay otro en el suelo. Aquí había otro. ¿Será que explota? Pues no me imagino más. Mira, mira, mira. Estos están aquí de huachafa. Están de fiesta. ¿Serán más de esos bichitos? Estoy gastando mi mini arma, ¿eh? Uy, uy, uy. ¡Wow! Si es que trae unas cargas ahí. Pero ni las tremendas. Espérate. Voy a ir por acá. Toma. Uy, no, no. Bueno, gente. Hace un momento, no sé qué le pasó al juego. Se me quedó timbrado ahí, digámoslo así. Detenido completamente. No reaccionaba. Ni hacía ni nada. Nada. Absolutamente nada. Me tocó cerrarlo. Para volver a empezar desde este mismo punto de control. Menos mal. Que estoy en un punto de control. O si no, esto estaría complicado. Aquí me acuerdo de esta... Uy, era una. Pero a ver, una segunda. A ver si no me vuelve a pasar lo mismo. Aquí había este que estaba escondido. Que ya lo había eliminado. Estaba a punto de rodearlos. Y se me presentó lo que se me presentó. Bien. Aquí veo otro. Estupendo. Bueno, esto es un campo minado. Así que es mejor ni entrar aquí. Sino... Ver dónde está el origen. Y hacerlo estallar todo. Claro está. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues lo único que se me ocurre es que sea por aquí. Sí, por aquí es. Vámonos. Esta navecita pesada. El bichito este se me ha ido. Otra navecita de las pesadas. Mejor me muevo y no me pongo aquí. En la posición de... Mátenme si quieren. Si es que me estoy quedando sin munición. Es lo peor de todo, gente. Quedarse sin munición uno aquí. Al final que me va a tocar. Tirarles cuchillo por todo sitio. Aunque tengo mi pequeñina. Pero... De todas maneras. Quedarse sin munición no es buena opción. Opción. Bueno, pues nada. Me tocó abrar un poquito y lanzarles cuchillo. Uy, esto se ve complicado. Uy, esto se ve complicado. Señores. Bien. ¿Eso es una bomba? Uy. Que me la comí entera. Tengo poca munición, así que aprovechémosla. Bien. Bien. Hasta el momento. Estoy aprovechando todo lo que pueda. No te muevas tanto. Aguijón. Tiene como nombre de superhéroe, eh. Aguijón. A ver si tengo suerte. Y por aquí me encuentro... Sí, munición. Ya estoy sin munición, hombre. Ya estoy sin munición. Bien, estupendo. Me he vuelto a cargar. Bien. Qué buena oportunidad. Aproveché ahí y ahora me vienen todos. Nada. Uy, ¿qué fue eso? Venía uno cargado explosivo. Tu luz se apaga. Normal. Reiniciando desde el último punto de control. Si es que venía ahí un bicho. Claro, yo lancé ahí lo que fue mi... Habilidad ulti. Parece que venía un bicho... Con explosivos o algo. Porque me reventó. A ver si fue alguna de estas navecitas que se cargan de bolitas. Y después lo petan. Bueno. No sé. No quiero dejar de estallar eso. Las cosas pasan por algo, gente. Pues ya tengo más cuidado yo en ese punto, entonces. No sé lo que lo aburrido es volver a comenzar desde aquí. Mira cómo ocurre, eh. Mira cómo corre. Pero corre, corre el bicho, eh. Ya se fue. Ahí está. Vuelvo y comienzo. Con delicadeza. A ver. Intentar no fallar los disparos. O por lo menos varios de ellos. Es que si no me meten problemas. Aquí recojo municiones, os lo sé. Pero lo que me espera está complicado, señores. Aquí no me puedo cubrir ya. Además, aquí salió un bichote. Ah. Si vieron, era eso. Era eso. De que llevaba explosivos. Y me lo comí yo todo enterito, enterito. No, no te acerques. Si se llevan explosivos. Claro. Normal. Por eso cuando... Lancé mi habilidad ulti. Y les metí el sablazo. Pues estallaron. Uy, uy. ¿Has oído eso? Sí. Fuerte y claro. Pero ¿cómo es posible? ¿Vienen atrás mío? No me entero. Lo bueno es que... Todos los que estén alrededor. Como estallan. Eso me da cierta ventaja. Este bicho no está haciendo nada. Pues mira, te voy a eliminar. Desde aquí. Por lo menos este se movió, ¿eh? Ya está. Vámonos, vámonos. Trae el otro que camuflo. Bien, munición. Estupendo. Eh, no me entraba a molestar, hombre. Ahora, ¿para dónde me tengo que ir? Ya me he desubicado. Bien. Pues mira, era por aquí. Hemos llegado a las plataformas del conversor. Vale. Encuentra los pistones inactivos. Averigua que los está trabando. Cuando vuelvan a moverse, podremos continuar. Repara los convertidores. Convertidores funcionando 0 de 2. A ver. Entonces, tengo que tirar hacia arriba. Otro va a estar complicado, gente. A ver. Por aquí. Uy, no me quiero caer. Ah, pues mira, llegué. Qué bien. Hombre, ya que disparé pensando que era un bicho y vi que salieron numeritos, pues por eso me di cuenta que había que dispararle. Qué suerte. A ver, tú también. Lo arreglamos. No hay problema. Vaya que sí, nos traemos un trapito. Pero aquí seguimos a oscuras. Parece que tienes que seguir limpiando. Venga, vale. Pues vamos a seguir limpiando. A ver, a ver, a ver. Muéstrame el camino hacia allá. Hacia allá. Ay. Vaya complica ahí, aquí. ¿Pero qué es ese bicho? Por favor. Uno está intentando aquí hacer sus movimientos y un momento u otro resulta un bicho por ahí gritándole en el oído. Eso no se puede. Quedó vivo. Pues mira, le metí un puñal. Ay, que te la iba a clavar. Nuevamente. Nuevamente. A ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo vamos con esto? Por aquí entonces. Uy, es que esto suena y se mueve y de todo. Vamos, vamos. Bichín, tú puedes. No me diga. Ay, por favor. Aquí no hay de los explosivos, ¿no? Bien. Ya está. Nos quitamos el problema de raíz, gente. A ver, por aquí no hay nada. Por ahí escucho cosas. Aquí. Ya está. Ya está. Último pistón limpio. El centro de control sigue a oscuras, así que los pistones no son el problema. Tendremos que toquetear los fusibles. Mira en la plataforma central. Todo pasa por ahí. Bueno. Pues nada. El problema es que a esta gente no le gusta mucho la ducha. Y si nos tiramos a esta rique, deliciosa agüita, hasta ahí llegamos. Bueno. ¿Y hasta allá alcanzaremos? No lo sé. Pues sí. Hemos alcanzado. Pero ese bicho me tiene ya de los nervios. ¡Uy! ¿Es este? No me lo esperaba. Vamos. Destrozar el escudo. Bien. Se me han dado un arma. Pero no sé si es suficiente. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más. Y no logro cubrirme. Sí, sí. Aquí. Vamos, vamos, recupérate, recupérate. Estupendo. Creo que tenía que haberme guardado mi ulti. Vamos a romperle ese escudo. Cayó el escudo. Vamos a reaccionar rápidamente, gente. Esto está lleno de bichos por todo sitio. Mejor me voy. Pensé que ya había eliminado gran parte, pero ¿qué va? Y ahora vienen los que les gusta meterse cuerpo a cuerpo, ¿eh? El problema es ese. Recarga el escudo. Estoy eliminando los bichos que son fastidiosos para poder romper ese escudo que tiene de manera tranquila. Pero me estoy chupando todo el daño. Bien. Es hora de eliminarlo. ¿Dónde está? Bien. Estupendo. Los fusibles tienen que estar por ahí. Encuéntralos y activa el interruptor, como te dije. Ya lo encontré. Objetivo completado. Sí, la corriente ha vuelto. Excelente trabajo, equipo. Pero todavía tenemos que lidiar con estas transmisiones enemigas interceptadas. Misión cumplida. Aguas revueltas. Fin de la misión. Segundos restantes para regresar al punto de reaparición. O sea, al centro de operaciones. De este mundo llamado Titán. O como sea. Pues bueno, gente. Vamos a ver si no me sorprende con otra cinemática. Como muchas veces lo hace. Estoy despidiéndome. Y un momento u otro hace. ¡Pau! Toma cinemática. Y me deja a mí. ¿Pero qué pasa aquí? No, esta vez no. Así que pues nada, gente. Ahí está la próxima misión. Luego hablaré contigo. Ahora no. Entonces, siendo todo esto por el momento. La historia empieza a hacerse un poco más interesante. Porque prácticamente ha sido una historia un poco como lenta. No sé. Siento que le hace falta más. Le hace falta más. Llevo unos cuantos capítulos. Pero la noto todavía muy vacía. Pero bueno, gente. Me despido. Ya seguiremos viendo cómo va el desenlace de esta historia. Espero encontrarme con algo mucho más espectacular. Siendo todo por el momento. Recordar suscribirse al canal. Y activar la campanita. Están especialmente invitados. La campanita para que reciban las notificaciones de mis futuros vídeos. Y así no se pierdan ninguno de mis buenos contenidos que se vienen tanto a futuro. Siendo todo por el momento. Me despido. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!